Obviamente es una gran alegría para mí, es un honor desempeñar este cargo. Como dije en la Asunción, el hecho de haber trabajado tanto tiempo en todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, que me asignen este cargo que es lo máximo a nivel municipal en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, es haber alcanzado un logro importante y significa para mí una demostración de confianza y al mismo tiempo un compromiso enorme hacia el intendente que me ha designado y todo su equipo de gestión, pero también hacia la comunidad de Tandil y en particular a la comunidad empresaria y de emprendedores para llevar a cabo la tarea con mucho compromiso, con dedicación, con creatividad como dije y apuntando a lograr resultados concretos. Uno se propone seguramente objetivos a la hora de asumir una responsabilidad de este tipo, pero también hay que ubicar esas expectativas en el escenario general. Bueno, ¿cómo se compatibiliza todo esto? Si bien es cierto que la coyuntura trae algunas complicaciones, un tema financiero que obviamente genera un impacto en la economía real, uno tiene que dar un acompañamiento siempre, el resultado, digamos, obviamente el impacto en los sectores de CECI PARC, pero uno tiene que siempre acompañar con herramientas, digamos, siempre es posible dar alguna ayuda o por lo menos dar algún paliativo. Y desde ya también hay otras empresas que tienen un desempeño bueno, incluso en estas coyunturas complicadas, que si uno las fortalece, pueden ser las que absorban, digamos, las pérdidas o las complicaciones que tienen otras. ¿Cómo se podría definir el escenario local en cuanto a la industria, a la empresaria? No, la situación actual es bastante dispara, hay empresas y sectores que tienen un buen desempeño. Obviamente que el tema, esta coyuntura en la parte financiera, difícil, digamos, en cuanto a suba de tasas, suba del dólar, bastante repentina, ha generado un impacto, sobre todo en ciertos sectores donde se ve con velocidad, el comercio, por ejemplo, no tanto el sector de servicios, pero la repito, es una cuestión donde en general el impacto es bastante dispar y justamente eso implica hacer una especie de tratamiento, digamos, diferencial de acuerdo a lo que se trata. ¿Es momento de crecer? ¿Se puede crecer el número de empresas, en radicar más en la ciudad o no es momento? Desde ya que sí, la suba, por ejemplo, del tipo de cambio significa toda una serie de complicaciones, elevación de costos para determinados, tanto para la población, digamos, en general, como para determinadas empresas, pero también significa una oportunidad enorme para sectores como, por ejemplo, el agropecuario o empresas que tengan un potencial exportador. Así que es disparle, digamos, la situación. ¿Cómo se compone el resto del equipo? Designado como director de industria, comercio y servicios de emprendedores está el licenciado Mauricio Madarieta, que se ha desempeñado durante mucho tiempo en la agencia de desarrollo, en el IDED, formulando proyectos, brindando acceso al financiamiento de empresas, y todavía no está designado, no está cubierto el cargo de Francisco Gándara en la Dirección de Asuntos Agropecuarios, que, como nos han dicho de distintos sectores, ha dejado la vara muy alta porque se ha desempeñado muy bien, ha tenido una excelente relación, digamos, con las instituciones, así que, repito, ha dejado una vara muy alta para el que viene, pero todavía no está cubierto y se va a cubrir, obviamente, la brevedad porque hay una expectativa de continuar con ese trabajo que se venía haciendo muy grande.